¿Cómo era la vida de los antiguos habitantes de las costas del norte de Sinaloa? Los Guasaves, los guardianes del litoral, conocidos también como Tamazulas. Este grupo indígenas, que habitaba la región norte de Sinaloa, especialmente alrededor de la desembocadura del río San Lorenzo, vivían a la intemperie sin conocer la agricultura ni el uso de vestimentas. Sus actividades principales eran la pesca y la recolección de frutos y raíces comestibles. Con habilidad, tejían paja y tule para crear cestos y pequeñas balsas, esenciales en su exploración del litoral. Eran nómadas, organizándose en bandas compuestas por individuos emparentados, y recorrían vastos territorios. Su estructura social carecía de estratificación, aunque reconocían cierta autoridad en un hombre adulto de la comunidad. Sus prácticas religiosas, sencillas y semejantes a las de los caítas, giraban en torno a un ser superior que encarnaban en las fuerzas de la naturaleza. El viento, el mar, el rayo, la tierra y el agua. Los chamanes curanderos desempeñaban un papel fundamental en la vida espiritual. Habitaban las costas y llanuras bajas entre los ríos Fuerte y San Lorenzo, en lo que hoy es el estado mexicano de Sinaloa. Los vestigios de su existencia se encuentran en los montículos de conchas y depósitos de restos marinos. Los misioneros jesuitas los describieron como personas de elevada estatura y piel clara. Eran afables y pacíficos, dispuestos a aprender las enseñanzas de los misioneros y adaptarse a los profundos cambios que estos imponían en sus costumbres. Algunos estudiosos los incluyen dentro del grupo caíta de los Pima, habitantes del suroeste de América del Norte, ya que hablaban un dialecto emparentado con las lenguas uto-aztecas. Así, los guasabe y los achires se presentan como un fascinante reflejo de la rica diversidad cultural de esta región. Los taues eran hábiles agricultores que cultivaban maíz, frijol, calabaza y algodón, y recolectaban chiles, pitayas, semillas de mezquit, guayabas y ciruelas. También eran expertos en el arte del hilado y tejido de algodón. Aunque son escasos los vestigios de la lengua taue, se supone que era parte de la familia uto-azteca, probablemente emparentada con las lenguas caítas. La actual Culiacán tiene sus orígenes en la época colonial, cuando fue fundada el 29 de septiembre de 1531 por los conquistadores españoles Lázaro de Cebreros y Nuño Beltrán de Guzmán. Bajo el nombre de Villa de San Miguel, en honor a su santo patrón, San Miguel Arcángel, la ciudad fue establecida en un territorio ya estructurado por las tribus indígenas, principalmente los taues. Tras la conquista, Cebreros y Guzmán reorganizaron los territorios en tres provincias, entre ellas Culiacán, cuyos límites se extendían desde el río Elota por el sur hasta el río Mocorito por el norte. Esta provincia se convirtió en parte integral del Reino de la Nueva Galicia.